Con votación unánime, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional inició con el trámite del pedido de juicio político en contra del Contralor Subrogante Carlos Río Frío. Con el voto de todos los legisladores miembros de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional se inició el trámite de pedido de juicio político en contra del Contralor Subrogante Carlos Río Frío por un supuesto incumplimiento de funciones en la aprobación de informes del organismo de control. Vamos a sustanciar un juicio político y una vez abocado conocimiento, los miembros de esta comisión tenemos que con mucha objetividad y seriedad analizar este proceso de acuerdo a lo que determine la LOG. Luego de esto el procedimiento señala que la Secretaría de la Comisión de Fiscalización notificará al Contralor del inicio del proceso de sustanciación del juicio político. Lo que hemos hecho el día de hoy es por unanimidad. Hemos procedido en derecho, señor secretario tiene que proceder de acuerdo a la normativa a notificar a las partes. Este sería el sexto juicio político que tramita la comisión desde su posesión en mayo pasado. Darío Javier López, Ecuador TV.